Sola, sola, ¿sabes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, ché? No, pero él siempre critica, pues, a los bonchos rojos. Siempre critica. ¿Qué sabes del chicote, carajo? ¡Qué cosa así! Oye, campesino, ¿ya puedes? ¡Apúrate, pues! A ver, ¿qué es el chicote? ¡Apúrate, pues! En las radios, ¿cómo hablas? A ver, en las radios, ¿cómo hablas? ¡Apúrate! Ven, ahorita, sacate, pues, aquí. Yo tengo aquí, yo tengo en mi casa. ¿En mi casa? ¿Qué sabes de chicote? ¡Clarajo, pues! ¡Colo de barrio, sabes! No sabes ni orgánico, animal. Y te metes después. ¡Salí, pues! ¡Sacate, pues! ¡Malandro eres! ¡Apúrate, pues! ¡Por eso ya está! ¡Sacate, pues! ¡Sacate, pues! ¡Apúrate, pues! ¡Apúrate, pues! ¡Apúrate, pues! ¿Por qué criticas a ponchos rojos, animal? ¡Este, maleante, carajo! ¡Salí ahora! ¿De qué está hablando? ¿Por qué no sabías, pues? ¿Qué hablas de estructura sindical? ¿Qué sabes, burro? ¡Maricón, carajo! ¿En los labios? ¿Fue o qué criticas? ¿O no? ¡A un campesino burro también! ¡Clarajo hay que... ¡Una izquierda! Mira, Antero ha hecho... ¡Vos, tú vas a hacer un problema! ¡Sola, sola! ¡Con chicote, ahora! ¡Mira! ¡Apúrate, pues! ¡Apúrate, pues! ¡Apúrate, pues! ¡Apúrate! ¡No, pero que saque! ¡Pues están aquí a Humacillos de Nigra! ¡Pero que saque! ¡Que saque ahorita! ¿Qué sabe del sindical ese? ¡A Chacachi, a ver cómo lo ha hecho a él! ¡Predo Huanca! ¡Lo ha llevado al poder! ¡A Chacachi, provincia de Humacillos! ¡Yo soy el ejecutivo provincial de Humacillos! ¿Quién? 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 ¡Hombre y apellido! ¡Vamos a Chacachi, a ver quién es! ¡Provincia Humacillos! ¡No hay Chacachi! 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 ¿Por qué haberlo dividido así? ¿Quién lo ha dividido? ¿A quién lo ha dividido? ¿Quién lo ha dividido? ¿Quién divide? ¡Pues ahora todas las organizaciones! ¿Quién es? ¡Lo sabes muy bien! ¡Pues lo derechas mismo!